Continuando con lo que hemos visto en el primer episodio, ya publicado, cuyo enlace, si te la has perdido, puedes ver en la esquina superior derecha de la pantalla, seguimos en la ciudad antigua de Tiermes, recorriendo su barrio más rupestre. Como puedes ver, en esta zona los cimientos están excavados en la roca. Pasamos ahora al lado de la casa del acueducto. La entrada del acueducto subterráneo, que recorrimos anteriormente, se esconde tapada por el techo moderno. Avanzamos hacia la parte alta de la ciudad, encontrándonos una pared donde vemos marcas evidentes de donde se han apoyado antiguas construcciones de madera, que no se han conservado. Y continuamos hacia la puerta del oeste, hacia su rampa superior, una zona espectacular donde podemos ver el enorme trabajo de labrado en roca, para crear accesos en un terreno tan escarpado. ¡Suscríbete al canal! Bajamos ahora hacia la rampa inferior de la puerta del oeste. Otra muestra impresionante del trabajo de labrado. Una vez abajo nos encontramos unas construcciones defensivas, también rupestres, posiblemente usadas para controlar la puerta. Y asomándose al precipicio, aparece el acueducto. ¡Suscríbete al canal! Examinamos con detenimiento este tramo del acueducto, antes de llegar a la parte subterránea que ya recorrimos en el vídeo anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya por último, llegamos a la casa de las escaleras, que comunica esta zona baja con la parte alta, la de la casa del acueducto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!